Número 48. Las enseñanzas del cuervo. Sabiduría para la impecabilidad. A través de las enseñanzas, Castaneda es llevado a un punto en el que debe tomar una decisión fundamental. El esfuerzo requerido para cruzar un puente determinará entrar de lleno al mundo del Nahual. Es dejar el confort y la seguridad para poder, al cruzar el puente, penetrar al maravilloso y aterrador mundo de lo desconocido. Educayotl hace.